gente bueno acá estamos paseando en santa clara del mar nos encontramos con un kayak hecho re pelota entre las piedras si acá se puede ver a la perfección el kayak obviamente lo partió en dos del mar ahí abajo está el fondeo ahí abajo está el fondeo lo llegan a ver acá está la boya y esto es lo que queda del kayak esto es lo que queda el kayak, escandinavian es un triple de escandinavian me parece ahora los voy a llevar hasta la orilla espero que quien se haya caído haya salido del agua bien porque esto no está de ahora debe tener sus días pero miren ahí está el kayak de navío partido a la mitad esto lo partió la ola contra las piedras y muchachos ahí estaba fondeado el kayak ahí está el fondeo de quien se haya caído esperemos que no esté ahí abajo esperemos que no esté ahí abajo voy a llamar ahora en este momento a prefectura voy a dar el informe bueno vamos a ver si alguien si alguien por favor compartan los vídeos para que si está el dueño de este kayak o del fondeo que nos diga que esté bien que está afuera y que bueno no hacer una falsa alarma ante prefectura ahora voy a sacar el kayak este que está acá